A la una de la tarde de ayer jueves se dio inicio a los novenos juegos zonales de la rama judicial en la que 150 deportistas competirán en disciplinas como fútbol, baloncesto, voleibol, voleiplaya, voleo criollo, tenis de campo y de mesa, además natación, atletismo, tejo, minitejo y billar. Cada seccional participante seleccionó internamente a personal con capacidades en determinado deporte. Son cuatro direcciones seccionales que conforman la zona oriente de la rama judicial, están integradas por cuatro direcciones seccionales como son Villavicencio, que tiene además jurisdicción sobre toda la orinoquía colombiana, es decir, por Mitú, Guainía, Baupés, todas vienen personas que provienen de esas regiones y por supuesto Villavicencio y Meta. También está Boyacá, que tiene jurisdicción no solo en el departamento de Boyacá, sino también Yopal y Casanare. Y viene Norte de Santander, que además tiene competencia jurisdiccional la dirección del Norte de Santander sobre Arauca. Y por supuesto nosotros que somos la seccional en esta oportunidad anfitriona que cubre los dos distritos judiciales, Bucaramanga y San Gil. En escenarios deportivos como el Coliseo Lorenzo Alcantuz, la cancha del Colegio San José de Guanentá, el Comité de Tejo, la cancha múltiple del Hotel Guarigua, la sede de Cajazán, Hotel Los Guanes, se llevarán a cabo los encuentros deportivos que irán hasta el próximo sábado 16 de agosto. Venimos 40 personas, vamos a estar hasta el domingo, vamos a estar compitiendo con las seccionales de Cúcuta, Bucaramanga y Villavicencio, y es un placer para nosotros estar aquí compitiendo con ellos. Una funcionaria del Área de Recursos Humanos de la Rama Judicial de Cúcuta, hizo referencia a los beneficios y bondades de este tipo de actividades lúdicas, en la que prima el encuentro, la recreación. Incentivar el bienestar de los empleados de la rama judicial, todos sabemos que ellos manejan un estrés laboral muy alto, esto nos ayuda a que ellos tengan espacios donde se beneficien físicamente, donde tengan un poco de... se olviden de esa carga laboral y dejen el estrés a un lado. La clausura del torneo deportivo tendrá lugar el sábado a partir de las 8 de la noche, y el regreso de las seccionales a las ciudades de origen será el domingo en la mañana.